Cumpleaños, feliz, feliz, feliz en tu día, amiguitas que Dios te bendiga, que reine la paz en su día, y que cumpla muchos más. Sopla, sopla. Sopla. Ahí. Sopla, 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 sopla. Sopla, sopla. Sopla duro, duro. Apagala. Duro, duro, duro. Sopla. Así, así, así. Más fuerte, más fuerte. ¡Mucho, chau! Se acabó. ¡Mucho, chau!